Lo que vamos a hacer es una especie de reflexión sobre este tema que es el aburrimiento en la práctica y la falta de contextualización en lo que tocamos y todo este tema pues que a la larga nos trae la desmotivación y muchas veces frustración de no entender qué está pasando y uno se cansa pero a la vez uno como que tiene la intuición o las ganas de perseverar en este camino pero siempre está esa nube encima nuestra que no nos permite quitárnosla y disfrutar plenamente de lo que estamos queriendo hacer con la música específicamente, con la guitarra más específicamente aún. Hay tanta información ahora que no saben por dónde empezar, tienen muchas lagunas, el tiempo les gana y no tienen un trabajo organizado. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no se dedica a la música? La contextualización musical, digamos, es parcial, es parcial, entonces puede crear frustración. Por ejemplo, hay gente que todo el día está en el ordenador viendo vídeos y aprendiendo mucho, mucho, tomando clases, aprendiendo, pero no contextualiza. Entonces, simplemente aprende y luego pasa tres meses o así y se olvida, se olvida todo. Y bueno, hay que retomar y la gente dice, tengo que estar practicando para que esto esté fresco. Y la pregunta es, ¿pero para qué está fresco? ¿Para que dé vueltas ahí y simplemente esté fresco? O sea, tu gol es tener información y que esté fresco y eso te da gusto, ¿no? No tiene nada de malo, estoy reflexionando en voz alta. Pues mira, si realmente ese es tu gol y estás contento, es porque realmente sabes dónde estás, cuál es tu momento musical, lo has contextualizado, ese es tu contexto y estás contento, ¿sabes? Eso sería el resultado de que eso está funcionando bien. Pero si el resultado no es así, entonces está fallando uno de estos puntos. Los profesores no suelen decirte esto, o un asesor, ¿vale? Un coach, sí te lo dirá, pero te lo dirá, como yo. Pero no un profesor, el profesor lo que hace es vomitarte información, suena un poco feo, pero información, información, información. La información ya está ahí afuera, ¿verdad? Está en internet y no tenemos que votar toda la información. Yo puedo crear mis vídeos o votar información mínima y dar pautas de guía. Y luego las asesorías, pues, voto el 10% de información y el otro 90% se hace una asesoría. Es decir, se ve cómo has caminado, se ve que tu dedo aquí, aquí, mejora esto, mira estas otras cosas que también te pueden ayudar. Es decir, como una guía. Entonces, si nosotros estamos recibiendo y recibiendo información, también es porque el síntoma típico de esto es por no haber tenido una educación formal. Es decir, haber estado picando de todos lados y hay como una especie de peso gigante, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de todos estos factores que crean esta situación difícil, ¿verdad? Entonces, lo principal es estos dos primeros puntos. Y el tercero es, dentro de marcar los tiempos, hay que aceptar de que hay cosas que ya no vamos a tocar. Es decir, hay que ser muy, muy, muy preciso. Es decir, lo primero que hay que hacer es irse hacia afuera y hacer un overview. O sea, mirar todo desde fuera, una vez que ya sabes cuál es tu momento, etc. Y decir, mira, yo quiero estudiar esto. O sea, quiero aprender específicamente esto porque ya lo demás no va, ¿vale? O sea, tienes que aceptar de que no. Y eso es saludable. Porque uno no puede ser guitarrista de flamenco, de jazz, saber toda la armonía del mundo. Es que eso no existe, ¿vale? Si tú hablabas con Paco de Lucía, Paco de Lucía dice en muchos vídeos y en entrevistas, por ejemplo, decía que cuando se juntó a tocar con Aldi Miola y con, ¿cómo se llama el otro? Con McLaughlin, que hicieron un trío de improvisaciones, tuvo que aprender unas escalas, si no me acuerdo la menor melódica o no sé qué, para poder tocar con ellos. Porque ellos tocaban mucho en eso y aprendió de ellos mucho y entre ellos aprendían cosas. El simple hecho de que tú decidas practicar y organizarte, para organizarte necesitas herramientas, ¿vale? Necesitas, yo le llamo practice law, necesitas una hoja de ruta. Es decir, no estás en una universidad posiblemente. No has decidido entrar a una escuela o tomar clases online en una institución específica como es Berkeley Online o otras o aquí conmigo. Tú necesitas un programa, ¿vale? Si vas a ser autodidacta, tú necesitas la herramienta de hacerte un programa. Dices, voy a hacer seis meses y ya sé lo que quiero aprender y quiero llegar a esto en seis meses, ¿no? Muy bien, pues ese es tu momento musical. Ya sabes dónde lo vas a contextualizar y marcas tu tiempo. Ahora las herramientas. Dices, muy bien, necesito eso. Primero, mi primera herramienta. Segundo, mis hojas de práctica para yo objetivamente mirar cuánto tiempo practico al día en mi contexto personal. Porque yo puedo ser padre de familia, me tiran los biberones, tengo que cambiar los pañales, solo tengo media horita al día y tengo que aceptar y lo disfruto a tope. Sé que esa media horita que tengo, pero necesito ver objetivamente, y eso es muy saludable, cuánto tiempo he dedicado a mi momento. Porque cuando pasa un tiempo, tú dices, ostras, me hubiera... y sigues con la misma cosa que te mata. En cambio, si tú vas a tus papeles o a tu iPad o a lo que sea que tienes ahí, cuánto tiempo has practicado, qué estás haciendo, es algo objetivo que visualmente te ayuda. Y dices, ostras, no, no, mira, me ha parecido que entre toda la vorágine de mi vida diaria no he podido, pero aquí está eso. Y eso es guay porque estoy contento. O sea que es una herramienta. Todas estas cosas son herramientas. Tu lugar donde ensayas, todas estas cosas las hemos hablado en el otro webinar. El lugar donde te preparas para ensayar, si es una sala de ensayos, si es en tu casa. El tener ilusión, por ejemplo, dices, voy a comprarme un ampli pequeñito o una maquinita o en mi teléfono me descargo una aplicación y me compro el iRig o algo para ensayar en la noche. Porque es el único momento donde me dejan en paz y tengo media hora para ensayar. Esa herramienta específicamente, aparte de ser un elemento que te acompaña, también es parte de la motivación personal de toda la dinámica que ya estás tú asegurando de que es la correcta para no aburrirte y contextualizar las cosas. O sea que estas herramientas también hay que saber elegirlas porque estas herramientas tienen que formar parte y ser coherentes con el proceso que tú estás decidiendo que vas a empezar. Ese proceso que vas a empezar. Entonces, haciendo una recapitulación, hemos reflexionado sobre el momento musical. Es importantísimo que tú aceptes tu edad, tu momento, tus circunstancias económicas, el entorno, tu cultura, qué posibilidades tienes, de todo. Busca todo lo que puedas. Si es que quieres tú, dentro de tu momento musical, salir adelante. Contextualizar, importantísimo. Ya lo hablamos. Tercero, hacer tiempos. Es decir, poner, después del 1 y 2, poner tiempos específicos. Pueden ser pequeñitos, grandes, tú ya verás, pero que sean reales. Y dices, esto es así. El cuarto, las herramientas que nos acompañan en el viaje, de todo tipo. Pueden ser equipos, guitarras, planes de trabajo, una escuela, clases. Todas esas herramientas que nos ayudan al gol, que es una cosa específica, pero que el viaje tiene que ser con el síntoma constante de alegría, de gozo, de entusiasmo, de tal. Aunque podemos tener nuestros sub y bajas, pero si reconoces que eso es una constante, pues vas por buen camino. Si no, ha sido un simple capricho, ¿vale? Y nada, pues confórmate con que te hubiera gustado estudiar música o lo que sea y lo dejas. Dedícate a escuchar música o hacer otro tipo de cosas que también te dan satisfacción. Yo tengo estudiantes que lo hacen completamente de hobby y les gusta más tener contacto con el instrumento y hablar de guitarras y de pastillas y de diapasones y de marcas y modelos y tienen 20 guitarras pero no tocan nada. Pero yo los apoyo. Es decir, ¿por qué? Porque ese es su contexto. Es decir, ellos disfrutan de eso. ¿Por qué vamos a nosotros juzgarlos o decirle, no, tú eres no sé qué, un frustrado? No, al contrario. ¿Cuánto he aprendido yo de gente que tiene este hobby, por ejemplo, de las guitarras y que saben la última pastilla, todos los nuevos trucos electrónicos que ponen y me dan información valiosísima para yo también compartirla con mis estudiantes o decirme, mira Raúl, a ti te está fallando la pastilla acá, te recomiendo la Seymour Duncan con el handbucker que tiene no sé qué. Es genial. Ese es su contexto, ¿vale? Y lo último, buscar apoyo, ¿vale? Búsquense la familia, amigos, una banda, un lugar donde ensayar o Jam Links o búsquense los backing tracks que necesitan. Búscate a alguien que realmente disfrute contigo tu proceso y que de alguna manera no solo sea el apoyo sino una herramienta más dentro de tu proceso, ¿vale?